Bueno, yo me quiero referir a algo central que es el Estado. Luego de estas pujas que están habiendo entre cuestión privada y cuestión estatal, yo creo que obviamente en las elecciones que vienen se juegan dos modelos y creo que lo que se juega es la puja de intereses entre el sector privado y el sector estatal. Y en tanto y en cuanto el Estado adquiera un principio rector que facilite las ganancias tanto para los privados como para que el Estado tenga la sustentabilidad para poder emplear ese dinero en los planes sociales, creo que ahí se forma la conjunción ideal para que un país funcione de esa manera. Yo quise hablar la vez pasada pero no hubo tiempo y quería disentir con unas palabras con lo que había dicho el compañero Horacio González con respecto al cambio de timón que había tomado Dilma. No nos olvidemos que Brasil es el país más importante, o sea, es nuestro socio más importante en Sudamérica y es un grave conflicto el que está viviendo Brasil porque tiene una puja muy importante de intereses. ¿Qué es lo que ocurre? Las clases altas y medias altas no permiten que se siga incrementando a favor de los más necesitados las medidas que nos ayudan a tener más beneficios sociales, poder educarse mejor y más respeto hacia ellos. Entonces yo creo que ahí se juega lo nodal de lo que está ocurriendo en el mundo. Las elecciones que vienen, gracias por suerte, favorecieron al compañero del Frente para la Victoria porque la gente sabe que con este proyecto es los mayores beneficios que ha obtenido y cuando escucha a Macri en la cuestión económica y a Massa en la cuestión represiva hacia el sector más humilde se da cuenta que con este Estado es cuando ha logrado los mayores beneficios. Entonces yo creo que no es Estado sí o Estado no, sino creo que es un Estado activo, presente y que conjugue las ganancias del privado con el Estado. Gracias. Bruno Cabrera.